Hola a todos, hoy tenemos como protagonistas a Greenergy, NBI Billings Europe y AVE Biotics. Digo que son protagonistas porque hemos conocido este 5 de julio de 2018 una instrucción operativa del MAP en el que cambia la modalidad de contratación de estas tres compañías, de AVE Biotics, de Greenergy y de NBI. Las pasa de la modalidad fixing a modalidad de contratación en abierto. Es decir, hasta ahora se contrataban, había solo dos cruces, cruzaban operaciones a las 12 y a las 4, que es la modalidad de fixing. Y a partir del 9 de julio, o sea, a partir del próximo lunes, estas compañías cotizarán en mercado abierto. Es decir, a partir de las 9, de 9 a 5.30 de la tarde, se podrán cruzar operaciones, evidentemente dependiendo de los rangos estáticos, dinámicos, pero ya están en mercado abierto y ya no solo tiene por qué haber dos cruces a las 12 y a las 4 solo. Esto, como suelo decir, tanto en mi blog como en otros vídeos, hombre, está bien que salgan en abierto. Para mí no es algo excesivamente importante, es importante, le puede dar algo más de liquidez a estas compañías. Y bueno, como siempre digo, lo más importante a la hora de invertir, entiendo yo en este tipo de compañías, que tienes que ir a medio o largo plazo, más que la liquidez, que la liquidez llegará y si tienes algo bueno a buen precio siempre lo vas a poder vender. Lo importante es los resultados y la evolución, el crecimiento que tengan los ingresos, de la facturación, de los beneficios. Eso es lo importante para mí a la hora de valorar e intentar tener una inversión positiva con resultados positivos. Pues evidentemente tienes que comprar a buen precio, que la compañía crezca y pasado el tiempo, pues yo entiendo que esa cotización tendrá que subir, aunque la liquidez en un momento dado sea inferior. Pero bueno, a lo que vamos, estas tres compañías cambian el lunes de modalidad de contratación. Por decir, las dos últimas que han cambiado de modalidad fueron Gigas y Atris, cambiaron, si no me equivoco, el 21 de marzo. Por ver un poco lo que hicieron, estas compañías, pues bueno, es que es lo que digo, Gigas ha ido muy bien, yo entiendo que por los resultados y por el plan de negocio, pero bueno, que haya ayudado a que más inversores entren en esta compañía porque estaba en abierto, bueno, sí que hubo mucho volumen varios de estos días después de, incluso antes, pero también después de cambiar la modalidad de contratación. Y bueno, por decir lo que hicieron, pues estas compañías, pues el 20 de marzo, si cambiaron el 21, Gigas estaba en 4,40 y hoy ha cerrado en 5,95. Bueno, para mí es anecdótico, pero bueno, es bueno saber lo que hacen otras compañías cuando cambian de modalidad, suben un 35% y da la casualidad que en Atris pasa un poco lo mismo. En Atris el 20 de marzo estaba en 2,38 y bueno, y hoy cierra 3,18, que es un 34% de subida en estos tres meses y medio que llevan en abierto estas compañías. Bueno, solo quería señalar esto, para los que estén en Greenergy, NBI y Avebiotics, pues entiendo que es una noticia positiva. Para los que se quieran acercar a compañías que entienden que en Fixing no es una buena inversión o que no quieren tener invertido dinero en compañías que contincen en Fixing, pues aquí tienen tres más que a partir del lunes que viene estarán en el MAP, en la modalidad de mercado abierto, es decir, que podrán cruzarse operaciones desde las 9, aunque ahí está la subasta normal de 8,30 a 9, es la subasta de apertura y luego de 9 de la mañana a 5,30 de la tarde podrán cruzarse operaciones y del 5,30 a 5,35 la subasta de cierre. Bueno, hasta aquí he llegado con el vídeo, espero que os haya resultado interesante. Un saludo a todos.